Primer centenario de filmaciones en Tuxpan Para celebrar el centenario de la filmación del primer documental en Tuxpan vamos a hacer un recorrido por las películas que se han filmado o cuyas historias se desarrollan en Tuxpan y también algunos de los tuxpeños que han participado en el cine a nivel nacional. El 17 de octubre de 1920 se estrenó en una exposición en Dallas, Texas, el documental La industria del petróleo, filmado por las hermanas Ehlers en agosto de ese año en Tampico, Tuxpan y Veracruz, producción de la Secretaría de Industria y Trabajo. Las hermanas Ehlers fueron pioneras del cine en México y por órdenes del presidente Carranza, estudiaron cine en Estados Unidos. Adriana y Dolores Ehlers 3 de noviembre de 1932 nace en la Ciudad de México el actor Carlos Cardán, nombre artístico de Carlos López Figueroa, quien participó en películas filmadas localmente, como Tuxpan Casta de Pescadores y fue dirigido por el director nacido en Tuxpan, Jorge Fons, en la película Rojo Amanecer. Jorge Fons Pérez nace en Tuxpan el 23 de abril de 1939. Es un director de cine conocido principalmente por películas como Los Cachorros, Los Albañiles y Rojo Amanecer, tres veces galardonado con el premio Ariel. En 2011 fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y el Área de Bellas Artes. Protagonizada por José Alonso, Elena Rojo, Carmen Montejo y Augusto Benedicto, Los Cachorros ganó el premio del Instituto Cultural en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1972. Los Albañiles, protagonizada por Ignacio López Tarso, Katy Jurado y José Carlos Ruiz. La historia se desarrolla en una construcción en obra negra, donde una noche es asesinado el velador. A lo largo de los interrogatorios, la policía descubre que todos los trabajadores tenían motivos suficientes para cometer el crimen. Ganadora del Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín en 1977. Rojo Amanecer, filmada y editada de forma clandestina, esta película protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Demian Vichir, Bruno Vichir y Eduardo Palomo relata desde el punto de vista de una familia de clase media lo sucedido el 2 de octubre de 1968. Presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1990, Rojo Amanecer fue censurada en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien pedía que se eliminara toda referencia al ejército. El Callejón de los Milagros Estelarizada por Ernesto Gómez Cruz, Salma Hayek y Margarita Sanz, esta adaptación de la novela homónima del egipcio Nagit Mahfuz tiene su epicentro en el Callejón de los Milagros, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, donde se entrelazan las historias de tres personajes diferentes, Don Rutilio, Gómez Cruz, un hombre machista que abriga una doble vida al lado de Jimmy, Esteban Soberanes. Su amante, Alma, Hayek, una bella muchacha que cae en las redes de José Luis, Daniel Jiménez Cacho, un hombre que la enamora para luego prostituirla, y Susana, Sanz, casera de la vecindad que busca el amor en los brazos de Huicho, Luis Felipe Tobar, el cínico empleado de una cantina que se casa con ella por interés. Laureada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1995, El Callejón de los Milagros se hizo de 11 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Esta película, inspirada en el expediente del atentado, de Álvaro Uribe, relata las circunstancias políticas y sociales que rodearon el intento de asesinato del que fue objeto Porfirio Díaz en 1897, protagonizada por José María Yaspic, Irene Azuela, Daniel Jiménez Cacho, Julio Baracho, María Rojo, Angélica Aragón y Arturo Beristain. El atentado fue la última película filmada por Fons, cuya carrera ahora está enfocada de lleno en la dirección televisiva. 1 de octubre de 1943 estreno de la película en blanco y negro llamada Conga Roja, la primer película comercial filmada en Tuxpan. 12 de septiembre de 1947, estreno en México de la película en blanco y negro La Perla, con escenas filmadas en Tuxpan donde aparece el barco El Milano U, dato de Francisco Vargas. 4 de marzo de 1948, estreno de la película La Hermana Impura, filmada en Tuxpan. 7 de noviembre de 1949, estreno de la segunda versión de la película La Mujer del Puerto, filmada en el puerto de Veracruz y Tuxpan. 20 de abril de 1949 estreno de la película La Porágine, Abismos de Amor, filmada en Tuxpan con locaciones en la finca Palma Sola. En esta película participó Salvador Hernández García, cronista de Tuxpan. 9 de octubre de 1952 estreno de la película La Mentira, donde aparece el paisaje tuxpeño del estero de Tenechaco. La historia que hiciera famosa a la gran escritora tabasqueña, Caridad Bravo Adams, ha sido sin duda la mentira. Esta narrativa ha tenido un sinfín de adaptaciones, tanto en cine como en televisión. 24 de diciembre de 1953 estreno en México de la película El niño y la niebla, filmada en locaciones de Poza Rica y Tuxpan. Ganó los premios Ariel a Mejor Película y Mejor Director. La obra de teatro El niño y la niebla, escrita por Rodolfo Usigli en 1936, fue puesta en escena en 1951 y llevada al cine en 1953 bajo la dirección de Roberto Gabaldón. El tema central de dicha obra es la enfermedad mental y el papel de los valores que regulan las relaciones familiares. La rebelión de los colgados La rebelión de los colgados, producción de 1959 en la que participaron algunos habitantes de Tuxpan como extras. Esta fue la segunda participación de Salvador Hernández García en una película. 7 de abril de 1960 estreno de la película Las Rosas del Milagro. Las escenas de la llegada de los españoles se filmaron en la playa de Tuxpan y participaron Lucio Aguirre Flores, Luis Fernando Serrayonga Ruiz y Raúl Serrayonga Basáñez. Entre los soldados, aunque no se ven, vale la pena mencionar a Toño Coque Rocha, Jorge Espinosa Sosa, y José Luis Martínez, famoso basquetbolista de la Ola Verde. ¿Qué es lo que se llama? 7 de marzo de 1963 estreno de la película La Cierecilla del Puerto, filmada en parte en Tuxpan y el puerto de Veracruz, destacó la actuación de Irma Dorantes y su interpretación musical. 13 de julio de 1972 estreno de la película Tampico, con Julio Alemán y Norma Lazareno en los papeles estelares, de la cual algunas escenas se filmaron en Tuxpan. 6 de septiembre de 1973, estreno de la película Adiós Amor. Zenua Uchinango, la Ciudad de México y Tuxpan. 8 de octubre de 1986, estreno de la película El Trailer Asesino, filmada en la Ciudad de México, Topilejo, Tuxpan y Morelos. 14 de febrero de 1991, estreno de la película Los Tres Gallos, filmada en Papantla, Tecolutla y Tuxpan. 15 de octubre de 2019, estreno de la película El Trailer Asesino, filmada en parte en Tuxpan fue La Próxima Víctima, de la cual no se cuenta con la fecha de estreno, pero se sabe que se rodó en los años 90 en la finca Palma Sola, el faro viejo en la playa y el restaurante La Gaviota. La Mujer del Puerto, la tercera versión de la película, que comenzó a filmarse el 22 de octubre de 1990 y se estrenó el siguiente año, también tuvo escenas filmadas en Tuxpan. Participaron con papeles algunos personajes de Tuxpan, como Hilda Machorro Rodríguez, Pedro Rodríguez Constantino, Lucio Campos Torres y Alberto Alfaro, más conocido por su apodo, Beto Burguer. Pedro Rodríguez Constantino participó en la escena del rescate de la protagonista de la película. La fotografía la publicó Lulí Camaya en la sección de sociales del diario The Tuxpan. 15 de abril de 1994, estreno de la película Vagabunda, filmada en Tuxpan y en donde tuvieron papeles los tuxpeños Norma Mures y Alfonso Rivas. Tuxpan Casta de Pescadores. Película estrenada en el año 2006. 25 de diciembre de 2008, estreno de La Virgen de la Caridad del Cobre, película para televisión con escenas filmadas en las playas de Tuxpan. 1 de julio de 2013, estreno de la telenovela de Que te quiero te quiero, filmada en Televisa San Ángel y locaciones de la Ciudad de México y Tuxpan. 21 de marzo de 2014, estreno de la película Canon, Fidelidad al Límite, adaptación de la novela de Federico Reyes Heroles, que se desarrolla en locaciones del Hotel Isla Tajín y playas Tuxpeñas. 20 de marzo de 2014, se publica en YouTube, Acciones de Mecanismos Belgas, filmado en Tuxpan en el año 2011. 13 de junio de 2013, estreno en Argentina del documental La Huella del Dr. Ernesto Guevara, incluyendo partes del estero de Tenechaco, la laguna de Tampamachoco, Santiago de la Peña y el Museo de la Amistad México-Cuba. 15 de abril de 2013, estreno en México de la serie de televisión El Señor de los Cielos, de la cual se filmaron en Tuxpan escenas para capítulos de la cuarta temporada. 23 de enero de 2015, estreno del cortometraje Primavera, de la directora Tania Claudia Castillo, el cual participó en Swanddance Festival. El documental Los ojos del mar del director mexicano José Álvarez, se le estrenó el 5 de abril de 2018 en salas mexicanas. Cuenta la historia de Hortencia, una mujer oriunda de Tuxpan, con un pasado tormentoso, que emprende un viaje por mar y tierra para recuperar testimonios y recuerdos de la tripulación de un barco pesquero que naufragó el año 2011. La película Roma se estrenó el 14 de diciembre de 2018 en Netflix. Una parte importante de la historia sucede en la playa de Tuxpan, donde unos niños están a punto de morir ahogados y la trabajadora doméstica de la familia, que en realidad es parte importante de la misma, logra salvarlos. Fue seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, en la edición 91 de los premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma a 10 categorías como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión de Película, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. 20 de junio de 2019, estreno del vídeo musical de la canción Souvenir del Grupo Lasso, filmado en locaciones de Tuxpan. El 12 de octubre de 2019 la empresa Televisa filmó varios capítulos de la telenovela Esta Historia Me Suena en la casa ubicada en Avenida Independencia 222, Colonia Ruiz Cortines. El 9 de marzo de 2020 se publicó el videoclip de la canción No Me Compares, del cantante y actor Raúl Sandoval, filmado en varias partes de Tuxpan. 1 2 1 3 4 5 5 8 20 9 10 9 Gracias por ver el video.